Recuerden que cuando somos pequeños siempre hay algún lugar que los adultos nos dicen oye, 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 no puedes entrar ahí. Y por el instinto básico que tenemos de desobedecer a nuestros padres, siempre intentábamos entrar ahí, solo para terminar castigados. Sin embargo, existen algunos lugares que guardan secretos tan oscuros y macabros o son tan increíblemente peligrosos que algún militar va a preferir dispararte antes que dejarte entrar. En el capítulo de hoy, los lugares más secretos y prohibidos del mundo, por un buen motivo. Vamos a viajar directamente hacia Corea del Norte, el vecino conflictivo de Corea del Sur. Ya saben, allá donde la dictadura comunista, el dictador les ordena cómo deben vestirse, cómo deben peinarse y hasta cómo deben caminar. Es un país de locura. Pero dentro de toda esa locura existe un lugar en particular que está más resguardado que el mismísimo dictador, el cuarto 39. El cuarto 39 es un centro de operaciones del gobierno de Corea del Norte donde se dice que lavan los trapos sucios. Por ejemplo, se sabe que el gobierno envía a trabajadores de otros países en condiciones de esclavos. Es decir, a ellos no les pagan un solo centavo, sino que el gobierno cobra por ellos. Y obviamente, si ellos se niegan, se desquitan con sus familias. Esto es completamente ilegal ante la comunidad internacional y todo el mundo civilizado. Por eso se sabe que Corea del Norte tiene una amplia red de tráfico y lavado de dinero para poder recibir esos pagos. Y todas esas transacciones se manejan única y exclusivamente en el cuarto 39. Si alguien fuera capaz de entrar de alguna manera a ese lugar, sería capaz de acabar con la dictadura de Corea del Norte. Y obviamente a Kim Jong-un no le gusta mucho que digamos esta idea. Y va a ser hasta lo imposible para que nadie pueda entrar. Y hablando de imposibles, vámonos al desierto de Nevada, a la famosa Área 51. Antes de que se vuelva un meme en el 2019 era un lugar de pánico, pues hasta el día de hoy nadie puede ingresar al Área 51, básicamente porque los militares tienen autorización a utilizar fuerza letal en caso de que alguien de alguna manera entre. Oficialmente, el Área 51 sirve como una base de operaciones militares para probar nuevas tecnologías de vuelo y armas. El problema radica en que contrario a todas las demás bases de operaciones, el Área 51 sigue manteniendo todos sus archivos como absolutos secretos desde hace más de 70 años. Es más, tan solo en 1995 el gobierno de Estados Unidos admitió su existencia por una abrumadora presencia mediática. En los años 50 y 60 comenzaron a desarrollar aviones con capacidades únicas. Es decir, podían volar más rápido que el sonido y ser invisibles para los radares. Esto se dice que llamó la atención de seres fuera de este mundo, por lo cual llegaron a tener algunos encuentros con extraterrestres. Hasta que uno de ellos se estrelló y el gobierno se llevó tanto a las criaturas como a los ovnis para investigarlos y están ahí en el Área 51. Pero hay que decir que todo esto es pura especulación, nadie sabe a ciencia cierta qué hay dentro del Área 51, pero sin duda alguna deben tener secretos que podrían cambiar el mundo entero para siempre. ¿De no ser así, por qué tanto secretismo? ¿Qué están ocultando? Dímelo en los comentarios. Y hablando de extraterrestres, ¿Sabías tú que de hecho ya se descubrió evidencia real de que existe vida extraterrestre? Suscríbete que te lo voy a contar en la próxima semana. Y volviendo al tema principal, es hora de viajar hacia el Reino Unido, al Royal Air Force Menwith Hill. Es una base militar que se dedica a interceptar comunicaciones en el mundo entero. Es básicamente la máquina de espionaje más grande del planeta. Está hecha de una serie de domos con formas de pelotas de golf gigantes que contienen miles de antenas, lo cual obviamente protege las antenas. Pero bueno, ¿qué hacen aquí? Fácil, te espían. El Menwith Hill tiene la capacidad de escuchar cualquier conversación en cualquier teléfono del mundo. Pueden leer cualquier chat de cualquier persona. Pueden activar la cámara frontal de cualquier teléfono en cualquier parte del mundo. Y por esas mismas razones está completamente vigilada por el mismísimo ejército. Y si tú no te intentas acercar sin permiso, pues ya sabes, son de aquellos que prefieren disparar primero y preguntar después. Bueno, volvamos a los Estados Unidos. Vámonos al estado de Virginia. Ahí existe una ciudad, una ciudad entera a la cual nadie puede entrar, pues es una ciudad subterránea, conocida como el Área B dentro del Centro de Operaciones de Emergencia de Montewether. Esta ciudad está diseñada para el mismísimo fin del mundo, ya sabes, en caso de que algún dictador loco se le ocurra lanzar bombas nucleares y acabe con la vida en la tierra. Para esto, esta ciudad subterránea se dice que tienen todo lo que te puedas imaginar, desde un metro para transportarse, por lo grande que es. Millones de galones de agua de reserva, generadores de energía de todo tipo y hasta plantas modificadas en el espacio para que puedan crecer sin luz del sol. Es una locura, suena a ciencia ficción, lo sé, pero es en uno de los proyectos de los años 70 que ha sido desclasificado y la información, o al menos parte de ella, es pública. Esta ciudad existe y quién sabe qué tan moderna será el día de hoy. Obviamente nadie puede ingresar a ella excepto los presidentes y personas más poderosas del mundo en caso de un Armagedón. Y hablando del Armagedón, en 1986 estuvimos muy cerca del fin del mundo cuando la central de Chernobyl tuvo su famoso accidente. Los detalles de eso lo hablaremos en otro video, pero lo que nos importa en este momento es algo llamado la pata de elefante. No, no esa pata de elefante, sino esta. La pata de elefante es una gran masa de Coririum, negro, o sea, una especie de lava formada de los materiales radioactivos que estaban en los reactores nucleares al momento del accidente. La pata está sepultada bajo un gigantesco sarcófago de hormigón y está algo así como viva. A pesar de que han pasado más de 35 años desde el accidente, esa masa radioactiva sigue desprendiendo calor y radiación, tanto que con tan solo estar dos minutos cerca de ella te causaría una muerte espantosa. Contrario a los otros lugares del video, la pata no está tan custodiada o vigilada debido a que no se pueden poner guardias, tampoco se pueden poner cámaras, porque la pata simplemente las destruiría en cuestión de horas. Lo que sí, como ya les había contado, está sepultada bajo tierra y es muy difícil acceder a ella. Básicamente no se sabe de ninguna persona en la historia que haya tratado de acercarse a la pata por voluntad propia. Todos los científicos que han tenido algún tipo de acercamiento han sido por motivos muy fuertes y han tenido trajes especiales resistentes al calor y a la radioactividad y nadie ha estado cerca de ella por más de unos segundos sin sufrir algún tremendo daño. La pata se dice que va a seguir siendo peligrosa por más de 4.000 años. Así que sí, amigos y amigas, este es el lugar más prohibido para cualquier ser humano o animal en el planeta Tierra. Justamente en un sótano, en Chernobyl, está el lugar más peligroso del planeta entero y por ende el más prohibido. Amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!